Que de la piedra que acabas, un grupo de agua placa, de bien cuando vaya a pasar, por hoy nueva entrada, el río de mi ciudad. El río de mi ciudad, que sepa de bien cuando vaya a pasar, la piedra que acabas, el río de mi ciudad, la piedra que acabas, el río de mi ciudad. El río de mi ciudad se da la helicóptero. El río de mi ciudad. Seguiré buscando esa tierra tan bella Necesita probar, vuelva, vuelve a pasar sin canta morella Y a ver si encuentre el día donde pensar Carita morella Juan Matías va a buscarte, saca un paro de penales Páscoa, hoy día está en la puerta, en la lluvia de los ales A ver si luego encontrarás La lluvia de los ales